Para mí es un placer, un grande, un orgullo estar en este ambiente musical, en cuanto a la ciencia, en todos los tiempos, fechas, ocasiones, en nuestra famosa música, por un llano, que se entiende como se colocan en la zona, en todos los foros musicales, específicamente la música diferente de nuestro país. Si ustedes voy a decir concreto, es mucho de lo que hablan, pero en el corto tiempo que tenemos, solamente hay alguna pequeña anécdota que el machuero no dijo, porque bueno, así como otro gran año, era bastante inquieto, era una clase musical de los ensayos, pero se abstenía de enseñar los acordes, de la guitarra, de la música, de la escrita, solamente se necesitaba que yo lo hiciera. En unas ocasiones, pues, para mí era muy calentero colaborar con él, en una colaboración que tuvo que viajar a Venezuela, a estar a la hija de él, de la cual le hizo un postre muy bonito, que yo instrumenté, y que hacíamos ese tipo de cosas muy bonitas dentro del ambiente musical, de nuestro país, de nuestros seres patrios, de Colombia, de Munda, de todas las regiones, donde incide la música colombiana que aún persiste en algunos lugares, afortunadamente, diciendo, con toda sinceridad, y ustedes lo saben, que se ha opacado por otros foros musicales que han ido en nuestro país. Por lo cual, lo nuestro, lo autóctono, ha ido quedando un poquito fuera del mapa de la forma. En uno de esos actos musicales, en donde tocábamos, en donde es Santa Fe, era un escenario, hoy no más grande que este, pero, bastante gente asistía. Y al maestro Hernando Rico, le preguntaron una vez, Maestro, una señora que dijo, Maestro, ¿qué piensas a la que pide, le pide a usted? Dijo, es la que vivo. Esa es la que vivo. Y cosas de esa desesperación me han venido muy agradables. ¿Alguna vez fuimos a la pronunciada de... Cambiamos de... ¿se cuesta? La Salle. Con el grupo, y hacemos una presentación allá, en corto, y sucede que en esa presentación, un muchacho de la misma élite de sacerdotes de allá, para... los nombraron para... para... decirle... para que atañe a la presentación del grupo granadino. Y el muchacho un poco nervioso, porque nunca me entendí en práctica, me puse algún tema, ¿no? En corto, donde ha estado... Yo le mando el programa que vamos a tocar. Entonces, en un caso de esos, tocamos un espacio que se llama La Gata Angulosa. Y el millón es un pito donde me dice, a continuación, La Tuna... de... de... La Gata Angulosa. Vamos a tocar... la obra de... que se llama... La Gata Angulosa, del maestro Carlos Suárez. Este... fue una cosa así. Y... y realmente está muy asustado, muy... 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 muy asustado, güey. Entonces, yo le llamé, espero que toque a él. Porque usted dijo que el conjunto de la gata, el conjunto del maestro Carlos Suárez. Dijo, si, porque me equivoqué. Entonces, el maestro... el conjunto de los sáenz. Bueno, ya me tiene... Es cosa de esa naturaleza. Pero bueno, de todas maneras, para cortar mi charla, que... 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 que ya será muy extensa. Pero... pero... yo le agradezco, de lo resto... a mi colega. Porque el grande amigo mía. Estoy sinceramente agradecido por esta llamada, por esta invitación tan corta de sacudiar de la madre de todos los elementos en el usuario patriarcal en el territorio del país. Un poco corto de él.